Hola amigos, bienvenidos a un video más de Dragomania Legends Bueno, pues aquí conseguí a este dragón meteoro Lo voy a poner en su hábitat Por aquí Vamos a ver sus evoluciones Lo voy a alimentar hasta el nivel 7 8, más o menos Por si lo necesito para parear Lo conseguí porque quiero parearlo con otro para conseguir un dragón que me gusta mucho Bueno amigos, este es el dragón meteoro Una vez más, una combinación básica, fácil, aquí está Rayo y juego Consigues a este meteoro Bueno, pues es hora de practicar Bueno, ahora si no he fallado Siempre le doy a la que no le tengo que dar Bueno, le di dos veces Qué mal Bueno amigos, vamos a la combinación Reaparear es el juego Este dragón rayo Bueno, dice energía pero es un rayo así que no importa Bueno amigos, esta es la combinación Dragón rayo más dragón juego Puedes conseguir a este meteoro Yo, bueno Me duró 9 horas Los tengo Nivel 10 a los dos Y bueno, esa es la combinación Acá está el dragón meteoro Y bueno amigos, nos vemos en el siguiente video De Dragomania Legends